Hey chicos que sean bienvenidos, estoy en un cuadro muy fuera de lo común y la verdad me encanta Kyjana No puedo dejar de pensar de ella, no me esconde las manos y además no creo que poder conseguir los puntos de prestigio Bueno, los puntos de mundial necesarios ya que nos pide 2000 Así que he decidido comprar más orbes, Dios mío Veamos que nos sale, esperemos salga algo bueno Vamos a abrirlos uno por uno, Dios mío, por favor, Raya, dame algo bueno Así que comencemos con este drama Lux, legendas héroes, vale, ya la tengo, así que sería para re-roll Oh my god, lamentablemente ya la tengo Una bolsita Me acabo de sacar la lotería señores Veamos que va a salir en la siguiente Malza y Metra, buena skin Ya, me siento a work, tengo una bolsita Jack, cálculo divino Gemas Ahora vamos a ver que sale Bueno, ya tenía que salir algo malo Dos Bea Maestro Jekka Dos gemas Vladimir, aguas oscuras, oh está hermoso esta skin Me encanta Otra bolsa, otra bolsa Claro que parece anártica Y nuestro último orbe viene Urna Mati Ok Please Cooking Zona Y la última es Esencial Aria prehistórica Vale, nos queda la bolsita Que es lo más importante Vamos allá Algo bueno Y el elegido Skin de 520 Lulu encantadora cósmica Skin de 1350 Antes de continuar con este video Quiero recordar una parte Cuando estaba comprando la sur En cambio en esta Tenemos la bolsita Que puede contener 5 skins Entonces es mucho mejor Muy bien Vale, tenemos varios Master G Que se van a ir a tomar por carajo Así que Oh Dios Oh Dios Please Dame algo bueno Algo feo Ay, vamos No tengo ramos Pero vale Es un word for me Adiós trombol Anivia Y Twitch Please Darme algo lindo Ay, algo basura Otra vez Ay, Trinamer Oh, y me va a comprar A Trinamer Cuidado Ok Adiós Master G Adiós Adiós A ver Dios ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Algo feo otra vez Pantea una espada Que reina Dios Tiene que salir algo decente Por favor Oh vaya Ok Tenemos 3 skins Ray Trindamer Rammus Y Pantheon Yo ahorita quería una skin De Pantheon Pero no recuerdo Cuál era Ah, Pantheon metalizado Algo feo Oh my goodness Qué buena skin Discúlpenme Pero está muy buena La skin Bueno chicos Estamos a nada De conseguir esta skin A nada Así que A esforzarnos mucho Para poder conseguirla Creo que fue un Abriendo cajitos Un poco interesante Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Gracias por haber estado En este video Bye Perdón Es que estoy feliz No Es que hay No 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 Gracias.